Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Tenemos ahí a los compañeros en Chile, en Perú, en Venezuela, proyectando este programa en diferentes canales. Y, por supuesto, también nos pueden encontrar en nuestra web www.resumenlatinoamericano.org Vamos a comenzar el programa hablando de un hecho que ocurrió hace pocas horas en la Argentina y que tiene que ver con el retorno de lo peor que ha dejado todo un proceso de dictadura militar y autoritarismo, fascismo en la Argentina. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas, para decirles de alguna manera, del partido de Mauricio Macri, junto para el Cambio y de Unión Republicana, marcharon a Plaza de Mayo con banderas argentinas y depositaron allí, en el piso y después, colgadas de las rejas que están frente a la Casa de Gobierno, unas bolsas mortuorias, bolsas negras, simulando que tenían cadáveres. Y le pusieron dedicatorias, pusieron el nombre de la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo y distintos nombres de políticos y dirigentes populares de la Argentina. Está claro, además, ocuparon varios de ellos y ellas en pintar los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los pañuelos blancos que están pintados sobre, alrededor de la pirámide de Mayo, donde las Madres todos los jueves hacían, hasta que llegó la pandemia, su ronda habitual, su marcha habitual. Y, además, prefirieron gritos de todo tipo vinculados a mostrar que son nostálgicos de Videla, Macera y Agosti, de los dictadores, del nazismo. Y esto es algo muy grave, muy grave para que lo dejemos pasar, para que sea una cosa más, un episodio más. No es un episodio más. Es el huevo de la serpiente. Ya se ha escrito mucho sobre esto y muchos lo dejaron pasar en la época en que Hitler empezaba a emerger. Y aquí está cuajando una idea parecida. El sector de la señora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, fascista declarada, y Mauricio Macri, que festeja este tipo de cosas, más todo un grupo de personajes que se mueven alrededor, vinculados generalmente a temas de seguridad de empresas privadas. O sea, podríamos definirlos como casi un grupo de tareas de aquellos que operaban en la época de la dictadura militar, un grupo de tareas civil que ve con simpatía que, por ejemplo, se matara a todos los integrantes de los organismos de derechos humanos. Bueno, son eso, son una ralea y el gobierno es débil frente a eso. El gobierno condena de palabra, no mete preso a nadie. Si cualquiera de las organizaciones populares sociales se lanzaran a la calle con este tipo de cosas, atacando, por supuesto, a la derecha y tirando ataúdes, por ejemplo, estarían todos presos, todos presos. Y la condena social. Bueno, acá hay poca condena social, han salido los organismos de derechos humanos, por supuesto, y han salido algunos dirigentes políticos y sociales, pero en general estas cosas pasan. Y el tema es que no deberían pasar. Y que frente al fascismo hay que pararse de manos fuertes. Frente al fascismo y a estos nostálgicos de la dictadura hay que pararse con todo y es decirles no pasarán, como se dijo en Europa en su momento. Porque de lo contrario después vienen los arrepentimientos. Y ahí estamos siempre con que, bueno, hay que quedar bien con uno, con otro. En realidad lo dijimos en varias oportunidades. La mitad o la mayoría de los ministros del macrismo con Macri a cabeza deberían estar presos. Pero presos desde el primer día que asumió Alberto Fernández. No ahora solamente. Siguen conspirando, van a seguir conspirando. Fueron hasta la Quinta de Olivos donde vive el presidente y bueno, y armaron un jaleo ahí y en todas las provincias hicieron lo mismo. Así que bueno, si no reaccionamos frente a esto después no nos quejemos, ¿verdad? No nos quejemos de lo que se nos viene encima. Y hablando de esto, nada más y nada menos que una voz autorizada, un compañero colaborador nuestro de toda la vida que es Vicente Cito Lema, poeta, escritor, periodista y un hombre jugado por los derechos humanos en serio que reflexionó de esta manera frente a lo que ocurrió en Plaza de Mayo. Soy Vicente Cito Lema, indignado como pocas veces en estos últimos años. Habrá que seguir dando batalla por la dignidad del arte cuando la ultrajan y defendiendo los derechos humanos en estos tiempos en estos tiempos que tanto los atacan. Comparto con ustedes el juego de la muerte en Plaza de Mayo. Sábado 27 de febrero de 2021 cuando un partido político juntos por el cambio celebró con odio la peste. Perdón, abuelas y madres de la plaza no saben esos monstruos lo que hacen y si lo saben tampoco las humillan. son ustedes pura pasión tanta conciencia. Así como el mal tiene su arte no se olviden del nazismo y el terrorismo de Estado así también el rencor engendra su existencia la cuida engorda y reproduce hasta confundirla con la muerte. La muerte existe tiene su potencia. La peste de hoy su festejo es un instante atroz lo eterno es la lucha entre la luz y las tinieblas. no te agigantes tristeza al final de la partida el amor puede más que el mísero juego de la muerte. y vamos ahora a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Para que tu comercio venda más si pago o vende por internet portal de tiendas y para comprar cómodamente modo la billetera digital podés comprar o vender Credit Cop siempre te acompaña Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de visitadores médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Bueno y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de otro fenómeno brutal sangriento repetido diariamente que son los femicidios otro de los temas que parece que se están naturalizando aquí en todo el continente todos los días nos enteramos de una chica muerta o una chica abusada y asesinada violada aquí en Paraguay en Perú en Chile en Bolivia no hay país que se escape de esto y esto tiene otro elemento es que hay en esa lista de femicidios uno de cada cinco lo comete un miembro de una fuerza de seguridad por lo menos aquí en la Argentina es así y en otros países seguramente también y de esto y de lo que significa esta ola de femicidios que también hay que parar con todo y sobre todo los varones tenemos que tomar cartas en el asunto porque esto va con nosotros no va solamente con las mujeres tenemos que tomar cartas en el asunto y movilizarnos contra los femicidios para hablar de esto nuestra compañera Fernanda Paisao le hizo una entrevista a María Alcármen Verdú de la Correpi entrevista que compartimos con TVT la televisión brasileña de Brasil de facto vamos a escucharla bueno el tema de los femicidios naturalmente por la propia acuñación tardía del término hace no más de seis o siete años fue un área a la que empezamos a prestar particular atención precisamente a partir de esa masificación de los reclamos de todo el movimiento de mujeres y de disidencias que irrumpió con una fuerza inusitada en nuestro país hace no más de seis o siete años atrás sin embargo en Correpi teníamos registrados casos de hecho los primeros dos casos de femicidio que hemos podido rastrear se remontan a 1992 y una cosa que siempre desde el principio que empezamos a elaborar el archivo que fue en 1996 pero retrotrayendo a la data a diciembre del 83 el archivo de personas asesinadas por aparato represivo estatal veníamos a observar nos llamaba la atención un dato en cualquier año que tomes vas a ver que el universo de víctimas varones es infinitamente superior al de víctimas mujeres y que sobre todo en algunas en las modalidades preponderantes que son los fusilamientos de gatillo fácil en la vía pública y las muertes en lugares de detención en cárceles o comisarías es prácticamente abrumadora la cantidad de varones en relación a la cantidad de mujeres o sea no hay una una proporcionalidad que tenga que ver con la cantidad de habitantes varones o mujeres en el país desde entonces mucho antes de que empezásemos a utilizar la expresión femicidio tratamos de explicar eso y la explicación en relación a las muertes bajo custodia es muy sencilla la población carcelaria femenina o en comisarías es significativamente inferior a la de varones por eso las muertes de varones y de mujeres son tan desproporcionadas en números brutos si haces el cálculo de cantidad de muertes en relación a la cantidad de personas privadas de su libertad ahí vas a ver que está más o menos parejo o sea no hay una mayor preferencia de varones es ligeramente superior la cantidad de varones probablemente porque hay una mayor incidencia de hechos violentos en cárceles de varones las mujeres tenemos otras estrategias de organización colectiva pero esto es una hipótesis pero lo cierto es que está bastante parejo en cambio en el caso de los fusilamientos de gatillo fácil el 90% son varones y el 10% de mujeres responde a hechos que entran en una categoría lateral del gatillo fácil que es la víctima la que no se dirigía originariamente el disparo o sea el caso de Carla la corte que se baja del colectivo en el mismo momento en que el policía empieza a perseguir a alguien que sospecha es un ladrón dispara al policía tiene mala puntería y le pega el tiro en la espalda a Carla o el caso de aquella maestra de la boca que también recibió un disparo cuando estaba saliendo de la escuela en una situación similar o Sonia Coleman en en Benavides o sea en la mayoría es una persona transeúnte que tanto podría ser varón como mujer porque por ejemplo en el caso de Sonia Coleman a medio metro de ella había un niño varón que pudo ser él la víctima como del mismo modo que fue Sonia y esto ¿por qué? porque como decía el gatillo fácil es la modalidad en la que más se expresa este objetivo de control social y quien debe ser disciplinado en los barrios es el varón joven pobre porque ese es el peligroso ese es incluso el que en los operativos mediáticos las campañas de ley y orden nos presentan como el pibe chorro el motochorro el pibe visera que es por esencia peligroso y por lo tanto es el que tiene que entender que quien manda es la policía y cuando viene el policía mira para abajo correte entra a tu casa y es también el que se adueña de las esquinas de las plazas de las calles en las barriadas populares ante la imposibilidad de otro tipo de actividades dicho esto hay una tercera categoría de mucha menor incidencia en el número general que inicialmente empezamos a llamar las muertes intrafuerza o intrafamiliares es decir aquellos casos en los que hay una relación previa entre víctima y victimario o sea un prefecto un gendarme un policía un miembro del servicio penitenciario mata a alguien pero no en una situación de gatillo fácil o en una situación de tortura o ejecución dentro de una cárcel sino en función de algún tipo de relación preexistente personal o familiar en esa categoría que insisto numéricamente es mucho menor a la del gatillo fácil y las muertes en lugares de detención que son más del 90% del total del archivo la cantidad de víctimas mujeres es altísima y en su enorme mayoría corresponden a lo que técnicamente hoy llamamos femicidios es decir asesinatos de mujeres en el marco de un contexto de violencia machista y patriarcal ahí fue donde se nos prendió la lucecita y empezamos a incluso buscar en los datos que teníamos registrados de años anteriores y así fue como llegamos a estos números que tenemos hoy donde del total de 678 víctimas mujeres que tenemos registradas en nuestro archivo casi casi 400 395 son femicidios de uniforme o sea en los varones la primera causa de muerte a manos del Estado es estar preso y la segunda es el gatillo fácil y eso abarca un 90% del total en las mujeres se invierte la primera causa de muerte es una relación por pertenecer a la misma fuerza o por tener un vínculo familiar o de pareja o personal con un miembro de una fuerza de seguridad y en más de un 60% de los casos son femicidios de allí la conclusión que sacamos analizando las características de la represión estatal y de la violencia machista y patriarcal es que cuando estos dos elementos se intersectan en un mismo individuo se potencian porque el siguiente paso que dimos fue buscar los registros de organizaciones confiables como la casa del encuentro o como MUMALA de femicidios en general y particularmente en el caso de la casa del encuentro las compañeras registran la ocupación u oficio o profesión del victimario del femicida entonces por un lado pudimos verificar que todos los casos que ellas tenían registrados a manos de miembros de fuerza de seguridad estaban en nuestro archivo pero además comparando ese número con el total de casos registrados por ella nos dimos cuenta que es el 20% del total o sea que uno de cada cinco femicidios es a la vez una situación en la que un miembro de una fuerza de seguridad asesinó y el 90% de las veces con el arma reglamentaria cosa que no ocurre con ningún otro tipo de ocupación u oficio o sea podés elegir la que quieras camionero vendedor ambulante docente médico abogado pintor de brocha gorda artista en ningún caso vas a tener una incidencia superior al 3 o 4% los miembros de la fuerza de seguridad tienen el 20% un tema fundamental que hay que tener en cuenta es que el nudo de la cuestión en muchísimos casos de femicidio diría en la mayoría es la falta de respuesta estatal en tiempo y forma frente al pedido de auxilio de las mujeres violentadas de hecho son muchísimos los casos como el de Úrsula donde esa falta respuesta es el antecedente directo injustificable del femicidio acá teníamos 18 denuncias previas una respuesta burocrática tardía con un botón antipánico que llega 48 horas después de que la habían asesinado sería una tomadura de pelo si no estuviésemos hablando de una muerte pero en esto se mezclan también el rol de la policía y el rol de la justicia en primer lugar cuando el violento es un miembro de una fuerza de seguridad esa falta de respuesta esa no escucha se multiplica desde el momento de la misma denuncia o del intento de denuncia porque una comisaría aunque tenga un cartelito en la puerta que diga de la mujer sigue siendo una comisaría y funciona con la lógica de la fuerza te atienda un varón te atienda una mujer te atienda una persona trans o travesti si es policía primero es policía eso no hay forma de discutirlo porque lo vemos en la realidad todos los días entonces no hace falta explicar que ir a denunciar a un policía en una comisaría es lo mismo que el pastor vaya a ver al jefe de los lobos en la madriguera de los lobos para quejarse porque un lobo le come las ovejas aunque la madriguera tenga un cartelito que diga madriguera de las ovejas sigue siendo la madriguera de los lobos por eso nosotras y nosotros desde Correpi planteamos que el estado tiene que poner a disposición de las mujeres lugares que no pertenezcan ni sean administrados por el aparato policial para hacer las denuncias o sea la mujer tiene que poder hacer la denuncia primero en un ámbito civil segundo que tenga personal capacitado e idóneo no solo para la escucha adecuada sino también con los recursos para dar respuestas inmediatas sin burocracia tanto materiales como jurisdiccionales porque es un universo de cosas lo que necesita una mujer en una situación de violencia no es solamente el papelito que le notifican al domicilio al tipo diciéndole tenés una medida perimetral no podés acercarte a menos de 500 metros de fulana o el botón antipánico que para cuando llegó el patrullero a auxiliarla ya está muerta entonces por el otro lado está el tema de los juzgados y las fiscalías que en general adolecen de estas mismas fallas pero que también cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad se multiplican esas situaciones de falta de respuesta por el vínculo que existe entre el poder judicial con las fuerzas de seguridad que técnicamente son sus auxiliares y que es un vínculo tan cercano y familiar que se parte siempre en la lógica de los tribunales de creerle al uniformado quizá esto si tenemos tiempo te cuento una historia 21 de agosto de 2009 ciudad Escobar norte del conurbano bonaerense allí ese día el oficial Omar Brites fue citado fue citado por la fiscalía de Escobar a partir de la primera denuncia de 5 o 6 intentos previos que su expareja había hecho contra él por hechos gravísimos como amartillarle el arma en la cabeza golpes que le habían terminado mandando al hospital amenazas a las amigas y daban testimonio de las cosas que habían visto etcétera este hombre Omar Brites era integrante de la policía bonaerense pero no era el sargento García y letrado que pobrecito no tuvo nadie que lo ayudara a ubicarse en materia de género era un oficial jerárquico universitario y jefe de pericias del departamento judicial de Zárate Campana jefe de balística a su vez tenía un hermano subcomisario y una hermana que trabajaba en otra comisaría de la zona razón por la cual las denuncias de la piba que no te doy el nombre porque sobrevivió y siempre nos pide que resguardemos su identidad no caminaban bueno finalmente después de mucho de insistir logró que esta denuncia avanzara y lo citaron a Brites para pedirle explicaciones esa audiencia la tomó personal femenino de la fiscalía una oficial del juzgado una trabajadora social una psicóloga el acta en la que reflejaron la conversación con el policía terminó diciendo que era una persona muy conciliadora muy razonable muy agradable de buen trato que por lo tanto no era tan terrible probablemente exageraba un poco Fernanda por la ruptura previa de la relación y por algún tipo de bronca que le hubiese quedado del vínculo y que lo que se sugería era abrir una instancia de mediación para que pudieran resolver sus problemas sentados en una mesa 21 de agosto de 2009 esa misma noche indignado por haber sido citado a la fiscalía en la que obviamente puso en juego todas las virtudes de manipulador y de seductor que tienen todos los violentos Brites forzó la entrada en la casa de Fernanda y a metros del dormitorio donde dormía su propio hijo de 7 años fruto de esa pareja disparó 13 veces sobre la cama y Fernanda no murió porque su compañero había formado una nueva pareja con posterioridad con un muchacho muy joven de 29 años Hernán y Viris estaban los dos durmiando Hernán cubrió con su cuerpo a Fernanda y recibió la mayoría de los disparos y por eso él murió y ella solamente recibió 5 disparos por los que estuvo 9 meses internada en el hospital Egil de Escobar y después en el hospital Güemes de Buenos Aires por la gravedad de las lesiones ahora la cosa no termina ahí logramos llegar a juicio yo fui la abogada en la causa no podíamos alegar la figura del femicidio en grado de tentativa y el femicidio relacionado consumado porque no existía en ese momento al juicio llegamos en 2013 no existía todavía el femicidio en el código penal entonces la única figura que podíamos imputar era el homicidio calificado por la condición de policía y como agravante genérica la situación de contexto de violencia machista la presidenta del tribunal era una mujer cuando llegó el turno de Fernanda de declarar imagínate la situación emocional en un juicio oral todo el mundo mirando donde se la sienta ella en el banquillo para que cuente cómo había sido su relación con su ex marido qué pasó esa noche cómo murió su compañero qué heridas recibió ella la primera pregunta que le hizo la jueza la presidenta del tribunal incluso la interrumpió en el relato para hacer esa pregunta fue pero espere espere empecemos por el principio usted con Hernán Ibiris empezó a salir antes de separarse del oficial Brites ¿está segura que usted no hizo nada para provocarlo? era una mujer y una mujer joven entonces acá no se trata de sacar a los varones y poner a las mujeres en la policía o en el poder judicial o en el ministerio público fiscal sino de cambiar la cabeza tampoco sirve que mandes a todo el mundo hacer la capacitación de la ley Micaela está perfecto hacerlo y es imprescindible hacerlo y por eso está muy bien que organizaciones de mujeres estén impugnando los concursos de jueces federales donde más de 60 de los que han pasado la primera etapa de concurso no hicieron la capacitación de la ley Micaela es necesario pero con eso solo no alcanza porque estamos hablando de una cultura que atraviesa transversalmente todo el cuerpo social y eso es lo que tenemos que empezar por cambiar y que sabemos además siempre la pregunta que viene en esta parte es bueno ¿cómo hacemos para que se caiga el patriarcado? bueno ¿cómo hacemos para que se caiga el capitalismo? no vamos a no tenemos tiempo probablemente de extendernos sobre cómo son complementarias la opresión machista y patriarcal y la explotación capitalista y cómo la apropiación de los cuerpos de las mujeres es equivalente a la apropiación originaria de la tierra como explica en Calibán y la bruja Silvia Federici eso lean Federici que se lo explica mucho mejor que yo pero lo cierto es que estamos tan atrás en la materia que hay una enorme cantidad de medidas que se podrían tomar para aunque sea bajar la letalidad de este tipo de situaciones es lo mismo que pasa con los hechos represivos no femicidios por ejemplo el 90% de los femicidios uniformes se cometen con el arma reglamentaria fuera de servicio el 50% de los casos de gatillo fácil se cometen con el arma reglamentaria fuera de servicio pero que si se prohibiese el uso del arma reglamentaria para el personal que no está en horario de trabajo y la tuvieran que dejar en la comisaría junto con la chapa y el uniforme antes de salir a la vida civil se reduciría enormemente o al menos tendrían que recurrir a otras armas quizás menos letales que una pistola que no significa que no maten tenemos el ejemplo de Úrsula con el cuchillo pero al menos habría un montón de situaciones en las que lo que está a la mano y lo que se utiliza es el arma y así hay montones de medidas que se podrían estar tomando y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano y lo que se utiliza y lo que se utiliza